¡Suscríbete al canal! Juste está en Zaragoza. Pero no sé si es buena idea estar en su despacho. Nos arriesgamos... Nos vendrá bien que las primeras órdenes salgan de su teléfono. Volverá en cuanto suceda. Demasiado tarde. Las órdenes ya se habrán ejecutado. General Juste, ¿no estaba usted en Zaragoza? Torre Rojas. ¿Qué haces tú en la corazada? Estoy de paso en Madrid. Aún tengo amigos aquí. No olvides que era yo quien estaba al frente de esta división antes que tú. Eso no te da derecho a utilizar este despacho. Y mucho menos a convocar a nadie aquí. ¿Qué son estos planos? El general Milán del Bosque nos ha alertado, mi general. ¿Milán del Bosque? ¿Qué tiene que ver Milán del Bosque con la corazada? Dentro de una hora se producirá un hecho de gran magnitud. Y la corazada tiene que estar preparada para actuar, si llega el caso. ¿Un hecho? ¿Qué hecho? Permiso, mi general. Adelante. ¿Esa tía quién he llamado a San Martín? No al comandante Pardo. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué hacen las tropas municionando? Forma parte de los preparativos de los que le hablamos, mi general. No creí... ¡Esto es un golpe de Estado! No una de esas maniobras que le gustan tanto a Milán del Bosque. Te ordeno que... Mi general, estamos a la espera de recibir órdenes de Milán. Aquí el único que da las órdenes soy yo. Del general Armada, señor. ¿Armada? ¿Comandante? El general Armada dirigirá la operación desde la Zarzuela, mi general. ¿Cómo desde Zarzuela? El puesto de Armada está en el cuartel general con Gaveiras. El rey respalda la operación, mi general. Es por España y en el nombre del rey. Si es así, podéis retiraros y proseguir con los preparativos. Cualquier nueva orden, venga de donde venga, deberá pasar por mí. Sí, mi general. ¡Chau! 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 Justo empieza a ser una molestia.